La Diputación Provincial de Guadalajara ha celebrado su último pleno ordinario este viernes con un solo punto en el orden del día. Se trataba de aprobar un convenio con la Junta de Comunidades cuya finalidad es cofinanciar las actuaciones en los caminos rurales que se vieron dañados por las riadas tras las tormentas del pasado 17 de septiembre. Una decena de términos municipales de la provincia se vieron afectados y gracias a este convenio se aportarán 228.000 euros para el arreglo de estos caminos. La cuantía se divide a partes iguales entre la Diputación y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Tanto Partido Popular como Partido Socialista han votado a favor de esta iniciativa. Esta sesión ha sido la última ordinaria y en unos días, cuando las juntas electorales de Guadalajara nombren a los diputados, se convocará el último pleno extraordinario que servirá para aprobar el acta de la sesión de hoy y para despedir a los diputados. Tres días después tendrá lugar el Pleno de Constitución del nuevo Gobierno Provincial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!